Después de tanto sufrir Me enseñó a perdonar sin rencor Ella es el rayo de sol Que le ha devuelto a mi vida el color A ella jamás le importó Que le amara yo tanto de ti Y su valor a los dos no sirvió Porque hoy sin miedo te puedo decir No puedo volver a amarte Con ella logro olvidarte Porque asolado y vivido Lo que no tuve contigo No puedo volver a amarte Si quieres puedo ayudarte Te enseñaré ese camino Que va directo al olvido No hay que amarle por todo Que le hablara yo tanto de ti Y su valor a los dos no sirvió Porque hoy sin miedo te puedo decir No puedo volver a amarte Con ella logro olvidarte Porque asolado y vivido Lo que no tuve contigo No puedo volver a amarte Si quieres puedo ayudarte Te enseñaré ese camino Que va directo al olvido Te enseñaré ese camino Que va directo al olvido No puedo volver a amarte No puedo volver a amarte Gracias por ver el video.